familia ya está aquí de regreso los duelos antiguos edición gx evento que muchos consideraban bueno cuando era dm pero que va con gx es como que vamos a ver si los cambios que han hecho serán suficientes para mejorar este evento hola que tal vez uno aquí con otro vídeo de yugio dueling vamos a ver los cambios destacados primero actualización de personajes habilidades y herpes disponibles y como siempre cambian unos pocos personajes y lo que más interesa es la habilidad y ajustada y pueden ver la anterior por si las moscas pero bueno básicamente lo mismo que hacía antes de que puedes realizar una invocación por sacrificio extra además de tu invocación normal en una main face pero aparte también te busca ya sea una polimerización o un material de fusión que esté nombrado en un monstruo de fusión que muestres para poder activar esta habilidad el problema es que te van a restringir a que no puedas invocar de modo especial ningún monstruo esta vez solamente desde tu mano o cementerio entonces desde el extra deck si puedes sacar lo que tú quieras no tienes que sacar exactamente el monstruo de fusión que muestras y tampoco puedes activar efectos de monstruos ni tu habilidad hasta que actives la polimerización o invoques de modo normal al monstruo que añadís a tu mano o uno con el mismo nombre ojo podrías buscar un monstruo no invocarlo sino activar polis es que ya tenías polis desde antes y listo ya puedes hacer todo lo que tú quieras y como dije puedes sacar cualquier monstruo del extra deck entonces ahora sí se hace más viable ya no está restringido a ese monstruo exactamente vale para que lo tengan en consideración ya los de ex de fusión tienen un poco más de poder eliminación de la función de clasificación ya no hay clasificación recompensas por victorias acumulativas ajustadas no sé si ajustaron las gemas ahorita las vamos a checar pero lo que sí es que redujeron el número de victorias que necesitas para sacar los iconos ahorita los vamos a checar y bueno ya está ahí personajes disponibles esta vez estos dos asteris artorius y los que quitaron fueron zane que fue uno de los más usados la última vez y crawler entonces habilidades disponibles esta vez obviamente los dos nuevos tienen cuatro habilidades nuevas y le van a cambiar una habilidad a estos tres duelo favorito es muy bueno porque te saca la fusión milagrosa creo que se llama dragónica te saca la carta de fusión de los dragones y maestro de fusión vale y cuáles habilidades les quitaron a estos tres habilidades muy genéricas así que creo que nadie las va a extrañar y bueno cartas disponibles pues obviamente están todas las de aster y todas las de sartorius entonces muy bien por ahí y las que quitaron fueron las de los personajes que se fueron vale otras cosas que mencionar ya hablamos de la habilidad y ex victorias 10 bien hechos 10 también poquito muchas personas se cambian su nombre a ten like o cosas así pero la verdad es que ya ahorita la gente ignora por completo tu nombre y simplemente si quieren dar like lo hacen si no quieren dar like no lo hace entonces tampoco igual pero bueno si lo quieren cambiar su nombre está bien y aquí es lo que les mencionaba según recuerdo la última vez pedían 100 victorias para el último icono entonces ahorita es la mitad pero corríjame si me estoy equivocando y según yo el primerito era creo que 30 victorias y más o menos siempre terminabas el evento con 30 victorias entonces apenas consigas el primer icono ahorita ya vas a conseguir dos iconos cuando estés terminando el evento cuando se terminaron la recompensa pues viendo que está muy bien y otra cosa que mencionar es lo de la experiencia como siempre dan 2000 de experiencias adicionales cinco veces cinco de los que tengas y esta experiencia se va al personaje que tengas activo en el mundo es decir no va a ir para aster fénix y no va a ir para el personaje que yo tenga activo que creo que ahorita es youtube y es youtube entonces ahí le van a dar la experiencia a los 2000 está muy bien y aprovechen la y la campaña de 50% extra de experiencia no afecta a esto así que no crean que hoy tengo jugar porque hoy se va a la campaña no solamente jueguen por su experiencia diaria que aquí está el número de cuántas veces lo han hecho vale ahora sí nos vamos a las recompensas primero que nada vamos a contar el número de gemas que creo que lo más importante un solo punto ya te están dando 50 gemas así que aprovechen nada más métanse a un duelo aunque pierdan ya tienen 50 luego aquí tenemos 70 90 110 130 170 200 y 300 gemas según yo también la última vez fueron 300 gemas pero corríjame si me equivoco corríjame si ya la aumentaron lo que sí es que parecer que ya aumentaron los puntos si no mal recuerdo la última vez eran 300 puntos y se acababa y sabes son 370 puntos y decir es muy probable que ya tengas todas las iconos cuando estés terminando esto o bueno por lo menos la mitad y que muy bien y bueno estas son las que habíamos visto antes 20 30 40 y 50 así más o menos estaremos entre esto y esto cuando estemos terminando estas recompensas vale y ahora sí nos vamos a ver lo que son los decks primero que nada mencionar los dos decks que se usaron muchísimo la vez pasada los decks de héroes cualquiera de los dos están muy bien claro que el de las funciones era el que más usaba si no mal recuerdo y ahora con la habilidad se hace un poquito más potente pero bueno los dos decks también nuevos de aster fénix son muy buenos la verdad este principalmente por su habilidad la habilidad te busca el tifón y ya con eso lo puedo usar ya sea para destruir tu propia prisión o destruirle al oponente una carta del back row así que está muy bien ya lo haces tu jugada y podrías ganar en un solo turno incluso con la trinidad entonces por eso es que lo veo bueno y obviamente tienen los dos mejores monstruitos de los héroes del destino vale y el otro deck tampoco se queda muy atrás es con los vision heroes aquí lo malo es que pues tanto los vision como los destiny fueron golpeados o sea celestial está limitado a dos entonces por eso no se pueden combinar por estado genial que se puedan combinar pero ni modo hicieron que te dedicaras a un solo tipo de héroe entonces éste también está tres como éste ya no es por usar dos copias de éste y eso está limitado a dos y lo bueno es que el bayon no está limitado entonces ya con eso puedes acelerar muy bien tu deck invoca este de manera especial saca este güey sacrifica este se invoca este invoca este y a bayon sacar la polimerización y todo fue invocado manera especial así que aún tienes tu normal muy buena aceleración que tiene este deje entonces sí ambos decks lo siento muy bien y por último nos vamos a ver los de sartorius nada más limitaron a uno esta cosa ya que es una muy buena defensa en cualquier deck lo puedes meter para defenderte no puede ser destruido en batalla y te sirve para un sacrificio doble de un monstruo de luz en este caso no más sería este güey también limitaron esta tres porque es una muy buena defensa y dos copias del golpe de asa entonces éste se acelera y también invoca varios de manera especial a y la habilidad que hace que todos tus monstruos fuerza arcana siempre suspiros de monedas caigan en cara vale y el otro déjame ver robar sentido luz ok no hay tanto problema este más se dedica a invocaciones especiales desde el deck este cuando destruido puedes sacar cualquier luz con 1500 ataque o menos y éste puedes hacer exactamente lo mismo pero solamente luz hada pero aparte si tienes el santuario en el cielo en el campo puedes sacar al parcha lo único malo del parcha es que también está limitado a uno pero sí entonces o usas a este o usas al parcha yo creo que modificaría este deck para dejar más copias de el santuario más copias de éste para buscar el centro precisamente y así poder asegurar sacar al parcha y también ponerle más cartas defensivas porque si no no tienes mucho que hacer nada más vas a estar espameando monstruos sin tener una win condition y bueno esos son los nuevos decks como dije yo creo que los más usados seguirán siendo los héroes y más ahora que potenciaron la habilidad pero los héroes del destino no se quedan atrás así que espero que éste sea el segundo de más usado bueno los segundos de pero no llegan ustedes qué opinan en los comentarios que de van a usar ustedes por parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerda dejarla que se les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y